Rico, suave Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Una vez en un camión mi amorcito se subió El chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta Mi amorcito se bañó La chiflaron Yo les dije que pasó Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Sabor 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 Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera es mi consentida Grande de cadera pero así la quiero yo Grande de cadera, eres mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Mi amorcito es un encanto, mi amorcito es un primor Las caderas de mi novia miren 122 Grande de cadera, eres mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Grande de cadera, eres mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo A mi novia la invitaron, al velorio de Ramón El muerto vio sus caderas, de pronto resucitó Grande de cadera, eres mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Grande de cadera, eres mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Música 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 Música